Hola felinos de Youtube, soy MrLeon, y el día de hoy veremos 25 curiosidades de Ruby. Antes de empezar le quiero dar un agradecimiento a Benito Camela, por ayudarme a hacer este video. Te mando un saludo felino y gracias. Y si quieren ser saludados y agradecidos, les recomiendo que visiten mi página de Facebook, para que me den like y así me podrán enviar su información. Y la meta del video son 110 likes, sin más preámbulo empecemos. 1. Cuando se preguntó si Ruby era ciega, y hoy Honston se limitó a afirmar que estaba acostumbrada a estar fusionada con Zafiro, y así a tener dos tipos de visión, haciendo que la teoría de la ceguera de Ruby no sea para nada probable. 2. Ruby es una gema de emoción. Esto demuestra sus temperamentos emocionales y en general actitud enojada o preocupada. 3. Posiblemente ella tenía una vestimenta distinta, y en el momento de la explosión de Garnet, al ser destruida por Jasper y su desestabilizador de gemas, haya cambiado, así como pudo ser con Zafiro. 4. Es posible que Ruby tenga su propia habitación, al igual que Zafiro, ya que la puerta del templo, en su estrella tiene una gema roja y una azul, que Garnet abre simultáneamente. 5. Cuando habla por medio de Garnet en manteniéndose juntas, queda confirmada que su personalidad es muy efervescente y es la parte más temperamental de Garnet. 6. Cuando Garnet canta la canción Soy Más Fuerte Que Tú, ella menciona que es su furia y su paciencia, la furia es de Ruby, y la paciencia es de Zafiro. 7. Aunque esto sea evidente, Garnet afirmó en manteniéndose juntas que su fuerza y su sabiduría era por ambas. 8. Su arma es un guante pequeño, similar a los de boxeo. Apareciendo por primera vez en Motel Cristón. 9. Cuando Ruby se enoja se calienta, al contrario de Zafiro que congela. 10. Ruby es una de las gemas que lleva más tiempo fusionada. 11. Aunque según Rebecca Sugar, las gemas no tienen género, las gemas tienen forma de mujer, pero este no es el caso de Ruby, el caso de ella es que no es que se parece a una mujer por su cuerpo sino por su apariencia, a diferencia de la única gema que tiene género la cual es Steven. 12. Como se demostró en Motel Cristón, se toma muy personal la fusión. 13. Rebecca Sugar reveló que si ella fuera una gema, sería Ruby. 14. Charlene G, la voz de Ruby en Estados Unidos, también hace la voz de Chloe de la serie Cartoon Network, escandalosos. 15. Es la segunda gemas que no invoca su arma desde su gema, el primero es Steven. Aunque puede que sea un error. 16. Se ha visto que es totalmente opuesta a Zafiro, pues ella a diferencia de Zafiro, calienta las cosas mientras que Zafiro las congela, aparte de que ella es más emocional y se enoja fácilmente y Zafiro es muy calmada y paciente. 17. Ruby y Zafiro son gemas elementales, junto a la pisla Azuli. Ruby quema y controla las altas temperaturas y Zafiro congela y controla las temperaturas bajas. 18. Se reveló en la respuesta que hay más gemas, como ella y que ellas son guardaespaldas comunes en el planeta madre. Siendo interpretadas por la misma actriz de voz. 19. Como las demás gemas, cuando ella está en el arena celestial sus tonos de color se alteran levemente. 20. Es la gema que más se ha fusionado, con el récord de 5 fusiones cuyas fusiones son Garnet, Sugalité, Alejandrita, Sardonyx y Mega Ruby. 21. En la respuesta Ruby le responde a Zafiro cuando ella le dijo que querían romper su gema, y ella preguntó, ¿a quién le importa? Hay cientos de mí. Más adelante, en escape de la prisión, ella le responde a Zafiro, ¿a quién le importa? Respondiendo así a la pregunta de Zafiro, de que si ella estaba herida. 22. En la respuesta revela que ella era una escolta de Zafiro. 23. Como las demás gemas, cuando ella está en el arena celestial sus tonos de color se alteran levemente. 24. En Motel Cristón es semi antagonista. 25. En la respuesta ella tiene otra apariencia, aparte de aparecer con otras rubies. 26. Gracias por ver el video, si creen que una curiosidad está mal, o quieren compartir una, solo comentenlo, y con eso podré mejorar, y si les gustó o entretuvo el video, den like, comenten, compartan el video en sus redes sociales, y suscribanse, adiós. 26. ¡Suscríbete al canal!